Gente linda, gente bella, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video al canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy hablaremos sobre un video de la Asus Rock Alight. Mi gente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver un video que me han estado pidiendo muchísimo porque vengo hablando de eso en los directos durante mucho tiempo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de la curva de ventiladores, cómo hacer una buena curva de ventiladores a la Asus Rock Alight. ¿Para qué esto? Mi gente, esto largará la vida de la consola porque vamos a mantener las temperaturas lo más bajas posibles y aparte de eso vamos a tratar también de reducir a la larga el fallo de las micro SD. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el fallo de las micro SD es por un tema de temperaturas, por un tema de hardware, de un mal diseño de la Asus Rock Alight, lamentablemente es así. Entonces hoy vamos a tratar de hacer una curva de ventiladores para mitigar este problema y alargar tal vez la falla. Yo hasta el momento tengo desde julio de tener la consola y no he tenido ningún problema con la curva de ventiladores que utilizo. No se me ha dañado el puerto micro SD, sigo utilizándolo, lo utilizo para emulación más que todo y no he tenido ningún problema. De hecho cada vez que juego normal no saco la micro SD, la dejo ahí. Quiero ver hasta cuándo me va a durar este tema de la curva de ventiladores, hasta cuánto me va a aguantar que me falle la micro SD. No me ha fallado la micro SD, no me ha fallado el puerto. Entonces mi gente, espero que vean este video, es muy importante de verdad, se los recomiendo mucho porque les va a ayudar a saber un poquito sobre temas de temperatura. Sobre cómo mejorar la curva de ventiladores, sobre cómo mantener temperaturas bajas. Siempre lo he dicho en mis videos, tanto con la Steam Deck, ahora lo digo con la Rock Alight, las temperaturas bajas es muy importante. Es muy muy importante. Entonces espero que se queden hasta el final del video, lo vean todo. Es bastante cortito, bastante rápido. Espero que les guste. Y gente, si les gusta lo que ven en el canal, ya saben, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos ni se pierdan los directos. Tanto en YouTube como en la plataforma morada. Mi gente, no los voy a atrasar más, vamos a lo que vinimos y nos vamos al video. Ventiladores varía según estemos con el cargador o sin el cargador. O sea, tenemos que hacer dos curvas de ventiladores para que lo tomen en cuenta. Entonces lo que les recomiendo es que hagan una curva sin el cargador puesto, luego conecten el cargador directamente a la Rock Alight para que les active los 30 watts y puedan hacer otra curva de ventiladores. Entonces yo solo les voy a poder mostrar una, porque ningún docking me está permitiendo llegar a los 30 watts. Solo si conecto el cargador directamente en la Rock Alight. Y bueno, pues si conecto el cargador directamente en la Rock Alight, no puedo mostrarles la pantalla, ¿verdad? Entonces, igual es exactamente el mismo procedimiento, entonces no veo ningún problema. Entonces mi gente, una vez estando en el escritorio de la Rock Alight, vamos a presionar el botón que está por debajo del Start, que serían como unas rueditas. Entonces, es al lado derecho, el de abajo, color blanco y nos va a abrir el Armory Create. Entonces ya estando en el Armory Create, vamos a ir a la parte de configuración, modo operativo. Y acá podemos variar entre Windows, silencio, rendimiento, turbo y el modo manual. Entonces acá en el modo manual, las configuraciones del modo manual solo tendrán efecto después de aplicarlas. Ok. Entonces, acá como ustedes pueden ver, el modo manual me permite hacer una configuración. Yo tengo modo manual 1, modo manual 2. Entonces, en el modo manual 1, en el modo manual 2, modo manual 1. Ok. ¿Por qué nos permite hacer varias? Acá puedo crear varios nuevos modos manuales. Esto nos va a permitir que cuando queramos tener una curva de ventiladores estando en 7 watts, podamos hacerlo en 7 watts, o en 20 watts, en 20 watts, o en 30 watts, en 30 watts. Entonces, mi gente, es muy importante. Acá no solo vamos a poder variar la curva, sino también vamos a poder variar lo que es el tema de los watts de la consola. Por ejemplo, si me voy al modo 2, como ustedes pueden ver, lo tengo en 7 watts como mínimo, luego un estándar de 20 y luego un máximo de 22. Él normalmente se va a mantener en este. Igual yo podría bajar acá, por ejemplo, ponerlo en 15, y en 15, que es lo menos. Entonces, va a tener un estándar de 7, una media de 15, y un máximo de 15, ¿verdad? Como pueden ver acá. Entonces, este es el que yo tengo en el manual 2. ¿Para qué utilizo este? Para juegos indies, para juegos que no me consuman tanto. Entonces, este modo lo utilizo para que no me vayan a consumir tanto. Una vez quiera aplicar los cambios, le doy acá en aplicar. Al habilitar el aumento de velocidad del reloj manual, podría cambiar la frecuencia del reloj GPU, el voltaje y otros parámetros de dispositivo que pueden dañar el hardware. No se asusten por esto. Denle que sí, nada más no vayan a hacer aquí unas alteraciones muy exageradas, pero ya les voy a explicar yo cómo sería esto. Entonces, recordemos, es como si estuviera sin el cargador conectado en este momento. Un máximo, un turbo de 25 watts es lo que nos está dando la consola en este momento. De hecho, lo podemos ver acá. Si estuviera con el cargador conectado, aquí me mostraría 30 en vez de 25. Ok, vamos a ir al modo 1, que es el que yo utilizo frecuentemente. Que si presiono el botón de la izquierda abajo, que parece un triángulo, acá puedo ver que estoy en el modo manual de 7 watts. Si aprieto el A, me pongo en el modo de silencio. Si aprieto otra vez, me pongo en el modo rendimiento, que es de 15 watts. Me pongo en el modo turbo, que es de 25, y en el modo manual. Ok, ¿qué les quería mostrar? Yo normalmente en el modo manual, vamos a aplicar esto, para que quede en ese. Entonces, ahora sí están 20 watts, como pueden ver ahí. Una vez que lo apliqué, siempre tienen que darle en este check para aplicar en cuál modo quieren que quede, porque podemos crear aquí modos manuales hasta 10, 20, los que ustedes quieran. Yo les recomiendo que en el modo manual, utilicen un modo como este que tengo yo por acá. Son 20 watts, como mínimo, 22 de media, y un máximo de 25. Él va a mantener una media de 22. De hecho, este es el rango que va a mantener. ¿Por qué no lo subo hasta 25? Irán ustedes, bueno, no me gusta llevar la consola al máximo, primero que todo para mantener las temperaturas. Entonces, igual con la curva de ventiladores lo vamos a poder modificar. Vean cómo tengo yo por acá en el fan 1. Tenemos dos fans. La curva de ventiladores varía según el fan. En el fan 1 tengo 40% en un 53 grados. Luego acá vuelve a subir en un 74%, estando en 68 grados. Aquí en el medio, como pueden ver, va a estar en casi 63 grados con 60 de velocidad de ventiladores acá. Porque acá podemos ver acá 63 más o menos, contra 60 de la velocidad. Esta es la velocidad y estas las temperaturas. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo 10 cada 10 grados. Por ejemplo, podemos arrancar con una media de 20 de velocidad con 45 grados. Esta es la media que podemos arrancar, digamos, una velocidad bajita para que no esté haciendo mucho ruido el ventilador. Y luego va a subir a 40% de velocidad el ventilador 1 con 53 grados. Podemos subirlo de que sea 50% de velocidad a 50 grados de temperatura. Y luego acá ponerlo en 68 grados de temperatura, 68 de velocidad. Eso es lo que yo recomiendo. Como la misma velocidad según la misma temperatura. Pero ustedes pueden ir variando por acá. Como pueden ver, yo tengo 80% a 75 grados. O sea, lo tengo más alto según la cantidad de grados. Pero, de hecho, en este 80% a mí la consola nunca me ha pasado 75 grados. O sea, 80% me mantiene las temperaturas bastante bajas. 85% a 85 grados. 90% a 91 grados. Y 95% a 100 grados. Nunca me gusta llevar al 100% los ventiladores. Porque siento que vamos a exigir demasiado el ventilador y se puede dañar. Entonces, es mejor siempre estar por debajo de ese 5%. Igual, es muy difícil llegar a 100 grados de temperatura. Porque tenemos una curva de ventiladores muy exigente. Es bastante fuerte. De hecho, estando en 80%, 75 grados. A mí nunca me ha pasado de esta temperatura. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo tenemos el segundo ventilador? No nos permite tener los mismos. Pero, como pueden ver, voy a subirlo acá para ponerlo más estándar. A 16, estando a 46 grados. Luego a 45% estando a 57 grados. Luego a 55% estando a 68 grados. Luego a 67% estando a 76 grados. Como pueden ver, estoy a 10% por debajo de la cantidad de grados. Entonces, aquí estoy casi que la misma cantidad de grados. Mismo porcentaje, 82%, 85 grados. Y aquí estoy 90%, 91 grados. Y con esta curva de ventiladores que estoy manteniendo acá en ambos fan. Estoy teniendo unas temperaturas excelentes. Que no superan mis 75 grados en ningún juego. Entonces, se las recomiendo. Igualmente, como les digo, ustedes pueden subir aquí hasta 25 watts. Llevarlo al máximo que les permita cada uno. Y probar esa curva de ventiladores que yo tengo por acá. O hacerla todavía más exigente. Como les digo, 40% a 40 grados. 50% a 50 grados. 60% a 60 grados. 70% a 70 grados. Y así, misma temperatura. Mismo porcentaje de velocidad. Si la quieren más exigente, por si ustedes suben más el TDP. Entonces, recuerden, el TDP va de la mano con la curva de ventiladores. ¿Qué pasa? Si yo me vengo al modo 2. Y lo activo por acá. Revisamos la curva de ventiladores. Ya la curva de ventiladores está más bajita. De hecho, yo la puedo bajar más todavía. Bueno, acá no me permite estar. Creo que por debajo. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, ya no me permite bajar más. Está la curva. Creo que no nos permite, según en donde lo pongamos. Mantener esa curva. Como pueden ver acá, no permite, no permite. Ahí sí lo permite. Entonces, que se mantenga ahí. Igual podemos ir bajando acá. Yo voy a configurarlo para mantenerlo lo más bajo posible. Por ejemplo, le puedo dar aquí deshacer. Para que la curva se mantenga así. Que es lo que me gusta. Entonces, ya tengo una curva bastante bajita. Como pueden ver, 26 grados 55, 50 grados 63. Aquí está un poco exigente. Aquí también está exigente. Pero recordemos que él solo va a llegar a esas velocidades si llega a esas temperaturas. Y como va a estar a 7 watts, nunca va a llegar a esas temperaturas. Igualmente voy a bajarlo aquí a 15, que no sé por qué no se me hizo el save. Lo guardo, le doy que sí. Y ahora sí. Me doy al 1, que es el que tengo actualmente. Y le doy que sí. Ok, entonces, eso es lo que quería mostrarles de las curvas de ventiladores. Como les digo, les recomiendo. Mismo porcentaje. Misma temperatura. Lo más alto que les permitan. Recuerden, nunca llevar el fan al 100%. Recuerden que al tener una curva de ventiladores agresiva, puede que la batería se va a drenar un poco más rápido. Para que lo tomen en cuenta. Pero como pueden ver, es bastante sencillo de entender. Acá arriba tenemos los TDPs. Este es el mínimo, como el estándar en el que se va a mantener. Y el máximo que va a alcanzar. En algún pico que tenga, digamos. Entonces, este perfil que tengo yo se los recomiendo muchísimo. Me ha funcionado muy bien por si quieren replicarlo. 20, 22 y 25 de TDP. Y luego pueden verificar acá. A ver, les voy a ir mostrando los porcentajes y las temperaturas. Para que pausen el video si quieren replicarlo. Porque me ha servido muchísimo. Entonces, quería que ustedes lo vieran. Porque a mí no me ha fallado la micro SD. Con esta curva de ventiladores que he hecho yo de manera manual. Igual, ustedes pueden verificar y hacer sus pruebas. Aquí no les va a pasar nada porque modifiquen la velocidad de los ventiladores. Y ustedes pueden ir tratando de regularlo según cómo suene el fan. Para que no les suene muy duro. Y también mantengan unas buenas temperaturas. Entonces, mi gente. Voy a mostrarles las temperaturas. Ahorita que estoy a 20 watts. Y voy a activar el monitoreo en pantalla. Como pueden ver, estoy en 47 grados. Está bajísimo. ¿Por qué? Y no está sonando el fan. Porque bueno, como pueden ver, está consumiendo 7 watts. Porque ahorita no es necesario más. Ya que la consola no está haciendo absolutamente nada. La tengo en Windows como tal. No está jugando. Cuando juguemos, los watts van a subir. La temperatura va a subir. Pero el fan, con la curva que hicimos, va a mantener las temperaturas más bajitas. Entonces, mi gente. Es un poquito lo que quería mostrarles. Espero que les haya quedado claro. Es bastante sencillo. Si tienen dudas. Esto es de muchas dudas. Entonces, si tienen alguna duda en los comentarios, les puedo ayudar. También pueden ingresar al Discord que dejaré en la descripción del video. Para aclararles en Discord todas las dudas que tengan, mi gente. Somos una comunidad gigantesca. Más de mil personas en Discord. Y ahí con mucho gusto, en la comunidad de parte de Asus Rogalai. Les estaré aclarando las dudas de los ventiladores. Sin más, mi gente. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos, mi gente. Por allá. Chao, chao.